No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así A mí, échame la culpa No eres tú, no eres tú, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así A mí, échame la culpa Ok